Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Y por fin gente, como estáis viendo en la imagen, en la miniatura del vídeo, el bastón de viento mejorado El cual se llama Furia de Boreas Me ha parecido bastante gracioso Es un bastón que es la polla, quizás tenía que haber empezado con el de hielo O bueno, que son un poco peores Y que tuvierais más ganas de ver este Pero realmente no sé si soy de los primeros o incluso el primer español en subir esto La verdad estoy muy contento porque ha llevado un esfuerzo increíble Descifrar cómo conseguir este putísimo bastón Y la verdad estoy muy muy contento Os agradecería que apoyareis el vídeo Aunque bueno, os comentaré que seguiré subiendo los bastones mejorados Bueno, ya os comentaré esas cositas después Chavales, muy contento por esto La verdad, un trabajo increíble Tengo que dar muchísimas gracias a mi amigo Laux Que estuvo ayer conmigo por la noche acompañándome, descifrando todo La verdad, un saludo para ti tío Porque sin ti, quizás no lo hubiéramos conseguido para nada Una vez dicho esto, chavales Vamos a empezar con el tutorial de construcción de mejora del bastón de viento Vamos allá Pues el primer paso, chavales Como era evidente, pues sería conseguir el bastón de viento normal Si aún no sabéis cómo hacerlo Os voy a dejar en la descripción un tutorial bastante completo Que subí ayer Y quedó bastante bien y está muy bien explicado Pero bueno, aquí como veis ya lo he construido Lo cogemos Y nada, ya tenemos el bastón de viento Les voy a comentaros que para mejorarlo No hace falta hacer ningún paso Es decir, con todos los pasos que os voy a poner aquí Lo podéis hacer perfectamente No hace falta hacer otras cosas que conllevan a esta Simplemente esto Construimos el bastón Y ahora nos vamos a Agarta A la sala esta Al sitio loco, como se llama En verdad en el juego Y tenemos que disparar aquí arriba Formando un código Que la verdad, me lo estaba diciendo mi amigo Y la única forma de que a vosotros os salga bien Es que lo copiéis tal y como lo voy a dejar aquí Es decir, fijaros en la última pieza que muevo Parad el vídeo ahí Cuando estéis jugando Y simplemente lo copiáis Ahí veis el código Os fijáis en la última fila Y vais poniendo las cosas como yo Es la manera más fácil De... Pues de descifrar este código Y hacer correctamente el código de viento Si os ponéis a descifrarlo con una explicación lógica Os va a llevar muchísimas horas Así que simplemente copiadlo Una vez hecho esto, chavales Tenemos que ir por el mapa disparando una especie de penes Eso era un pene, a mi no me jodas Hay que dispararle a esos penes Con el bastón de viento Y son tres en total Habéis visto el primero en titán El segundo está aquí al lado de resistencia plus Y el último conviene dar la vuelta por la casa Rodearla Por la parte de atrás del tanque Por la parte de esa del baúl Y ahora nos vamos Por la parte del tanque Y pues bueno Tenemos que dispararle a otro pene Y ya veréis ahora Escuchad Si lo hacéis bien Se oirá lo siguiente Vale pues eso es lo que pasa Suena esa especie de rayo en el Pack-a-Punch Y Samantha nos habla Si hemos pulsado los tres penes correctamente Nos saldrá una especie de orbe amarilla Una bolita amarilla aquí debajo Debajo de los círculos estos En la sala de los templarios del Pack-a-Punch Aquí abajo lo veis Simplemente tenemos que ir con el bastón correspondiente Al color de la bola Dispararle Se pondrá de color Con cuidado de que nos maten los zombies Y ahora tenemos que agrupar Digamos los cuatro círculos que hay aquí Con las palancas Y tenemos que poner en todos Que haya una luz amarilla Ahora después os voy a enseñar Todos los interruptores Aquí ya lo teníamos casi alineado Aquí ya lo alineo del todo Y tenemos que poner las luces amarillas en todo Si hemos dado a la orbe antes Con el bastón amarillo Se iluminarán todas las luces Y se girarán Y se reiniciarán ¿Vale? Y haremos hecho Habremos hecho el paso correctamente Esta es una palanca Chavales Ahora como os he dicho Os voy a enseñar todas las palancas Aquí abajo Si te tiras para abajo Hay otra palanca Ahí debajo Aquí A continuación Si bajas para abajo Perdón Ahí hay otra palanca Y la última está A la derecha La vais a encontrar Muy muy fácil Porque es subiendo por esa cuesta Bueno una vez hecho esto Simplemente nos tenemos que ir a Garta Al sitio loco Por el portal amarillo No sé si exactamente Hay que irse por el portal amarillo Pero bueno Vosotros por precaución Si queréis mejorar El bastón de viento Pues iros por el portal amarillo Por seguridad Bueno ahora mágicamente Bajaremos aquí Estará la columna esta levantada Y nos dará la opción De insertar Insertar el bastón de viento Ahí con la orbe debajo Bueno Esto es como Digamos el pack a punch De los bastones Pero claro Ahora no te deja cogerlo ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues simplemente Hay que matar zombies Alrededor de la columna Del bastón Vais a ver a continuación Que nos hinchamos a matar aquí Que por cierto Está la La casa 74U La Aku Ahí va muy bien Pues bueno Aquí empezamos a matar Templarios al lado Y el bastón amarillo Se va alimentando de almas Para mejorarse Llegar a un punto No necesita muchas almas No es como por ejemplo Los baúles Que necesitan muchísimas No Esta es simplemente Unas cuantas Bueno Cuando ya esté completado El desafío La mejora Nos saldrá ahí en rojo Habéis visto El cuadradito rojo A la izquierda Y ya lo podremos coger La furia de Boreas Aquí con unas Aspas gigantescas Y bueno Aparte de que tiene 6 balas Y 55 De En la recámara 6 balas de cargador Y 55 En la recámara Es una pasada No sé hasta que ronda mata Porque bueno Ahí ves como iba a dispararle a ese Me jodió bastante Porque me cayó la piedra En la cabeza Pero bueno Vais a ver las novedades Que presenta esto Aparte que es una pasada Que es ya como casi un thunder Bueno en la ronda 13 Evidentemente Va a matar una oleada No sé hasta que ronda matará Pero bueno Se dispersa bastante El disparo del viento Y es una auténtica pasada Vale ¿Qué novedades nos presenta esto? Pues aparte Las grandes aspas que tiene Sirven para algo Resulta que si acuchillamos Va a acuchillar con eso Y aparte también nos dan Esa especie de bastón El vigor de The Handman O algo así Que tiene 3 balas Hasta hace poco No sabía para que funcionaba eso Bueno aquí veis como raja Simplemente ese Al botón de acuchillar Y en la ronda 14 Mataba de una En la ronda 15 Creo que ya no mata de una Pero bueno Vamos a comentar el bastón este Que tenemos 3 balas Que está ahí a la derecha Y hasta hace poco No sabía para que Para que se utilizaba Que función tenía Ahí veis como tira una especie De bolita roja Que la verdad No vale para nada Para matar a los zombies Porque esta Tiene que tener una utilidad Muchísimas gracias a CES Que os dejaré su canal En la descripción Que he estado hablando Con él por Skype Y que estamos ahí Bastante atentos Alistair y todo Y lo estamos descifrando Bastante bien Y me ha confirmado Que este bastón Sirve para Reanimar a un jugador En enemigo Tú simplemente A un jugador Le disparas con eso Y lo reanimas Esto también viene muy bien Para el logro De revivir a los jugadores De 4 formas distintas Así que bueno chavales Aparte de que Mejoramos el bastón Y es la hostia La verdad que Al tío este gigante Le cuesta bastante morir Más que nada Porque algunas veces No me llegaba al rango Pero la verdad Que te regalan eso Con 3 balas Y es una auténtica pasada Del vigor de Sekhmet Se llama Increíble Yo cuando vi este bastón Dije Joder esto Para que cojones es Pero yo sigo con mi Con mi idea De que tiene que servir Para algo más No puede servir solo Para revivir a los compañeros Tiene que servir Yo que sé Yo estoy pensando un montón Que los gigantes Cuando completes algún paso Se van a caer No sé Dentro de ellos Va a haber algo importante Es una paranoia de mapa Que cada vez Hay más cosas increíbles Por descubrir Y muy contentos chavales Como os digo No sé si soy el primer español En subir Cómo mejorar el bastón de viento Pero bueno chavales Estoy muy muy contento De haberlo subido Y me encantaría Que apoyarles el vídeo Más cosas Para subir los siguientes bastones Vamos a poner una cifra Más alta de likes Vamos a situarlo En ¿Qué os parece? 600 likes Yo creo que Con el esfuerzo Que me ha costado todo esto 600 likes Son más que suficientes Y nada chavales Como os digo Muy contento A por los 600 likes Y subo el siguiente bastón Que será el de hielo Hasta la próxima chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!